La verdad es que hoy tenemos otro gran anuncio, que es que ya se terminó totalmente la barda perimetral que va a permitir salvaguardar el patrimonio de la humanidad que significa Montalbán, de los oaxaqueños, de las oaxaqueñas, de los mexicanos y mexicanas. Así que este es un proceso que arrancó alrededor de hace año y medio, donde el INAH pagó por la vía jurídica al comisariado casi 100 millones de pesos y la inversión de la barda costó alrededor de 8 millones, ya está totalmente concluida y eso va a evitar que haya futuros asentamientos irregulares en el futuro. Así que estamos también hoy haciendo este gran anuncio. ¿Cuántos conflictos había alrededor de este perimetral? Bueno, permanentemente había gente que quería seguir invadiendo esta área y se acercaba ya mucho a Montalbán. Esto va a permitir que ya esto nunca suceda.